El narcotúnel recientemente descubierto en la frontera entre San Diego y Tijuana resultó ser el más largo e ingenioso de todos los que se habían descubierto hasta el momento según las autoridades. Este pasaje se suma a otros dos descubiertos en la misma zona durante el último mes. María Paula Ochoa nos muestra el interior del túnel y nos explica cómo fue que lo encontraron. La Policía Federal de México y otras agencias del país hicieron un cateo a la residencia en Tijuana donde inicia el narcotúnel más largo que han encontrado entre México y San Diego. Después de varios meses de investigación, el túnel fue encontrado en este lote comercial, escondido en medio de decenas de plataformas de madera. En este video se ve la dificultad de un agente para descender por el estrecho pasadizo y al llegar al fondo se encuentra con una sofisticada estructura para transporte de drogas. El túnel tenía un sistema de reles, también tenía electricidad y tenían un elevador para bajar personas y drogas. Según la investigación, oficiales vieron a un camión traer hasta aquí un contenedor con desperdicios de madera que pusieron justo encima de la boca del túnel. Luego el contenedor fue transportado a otro lugar, donde los sospechosos sacaron su contenido para meterlo en otro camión de carga. Se decomisó, no nomás marihuana, pero casi más de una tonelada de cocaína, que es algo que no se había visto aquí en San Diego. Lo que según explica, indica que la droga proviene de carteles sudamericanos. El golpe que estamos mirando aquí es que se vio la confianza que este cartel está moviendo cocaína. Y acuérdense que la cocaína no viene de aquí, de México, viene también de otras partes, de Colombia, de Perú. Hasta ahora han arrestado a seis personas en San Diego, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.